¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más a esta sección. Vamos a ver si hoy tenemos suerte de una puta bella y encontramos a esa olla que tanto andamos buscando. Vamos a ver que es lo que nos han recomendado nuestro compañero de trabajo. A ver. Se llama El Callao. Warm, Warm Blood. Warm Blood. Producido Mac J. El Callao, se llama El Artista. El Callao. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Están ahí en un... ¿Cómo se dice? En donde están los caballos ahí. En granja, no. ¿Cómo se llama ese sitio donde están los caballos? ¿Cómo se dice eso? Ok, ok. Se ve el caballo ahí. Ok, ok. Y está ahí Eric Clapton ahí, tocando la guitarra. Oye, me gusta la melodía. Oye, me gusta. Oye, 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 oye. Mira, mira, mira. Deja de estar fumando ahí al lado del caballo, loco, chacho. Estos machangos, loco. Están... Tienen ahí a un animalito al lado y fumando, echando olé de humo, loco, chacho. Chacho, ya empezamos mal, ya. Ya empezamos mal, a ver. A ver. Oye, oye. El caballo, ¿no? El callao. No, no se confundan, ok. Ok, ok. Qué bonito caballo, qué bonito. Warblood. Gracias a ti me he convertido en un Warblood. Tú no eres lo que yo merezco. No, 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 no. Pérate. Pero están todos metidos en la película, eso sí, pero... Warblood. Tú no eres Warblood. Gracias a ti... ¿No? Empezó. Empezó a cantar. ¿Cómo es? Fíjense bien. Warblood. Dice... Warblood. Y el caballo se estresó, ¿no? Le entró un tigas al caballo. Lo escuchó cantando. Y así... Son bromas, son bromas. Oye, son bromas. Vamos a seguir escuchando. A ti me he convertido en un Warblood. Tú no eres lo que yo merezco. No, 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 no. Ahora me siento un bandolero. No heart, no heart, no heart. El pobre caballo. Ahora me siento un bandolero. No, no, no. One black. No, no. No seamos malos. Está bien, está bien. Pero es que... Ahora me siento un bandolero. Mira, 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 mira. El pobre caballo, el pobre caballo. Mira, mira el caballo. El caballo ya se quiere escapar. O sea, mira, mira. Está intentándose escapar, ¿no? Ya que lo loco. Me trajeron a los locos estos ahí. One black, dice ya que lo... No heart, no heart. Eh, eh. Warblood. 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 El pobre caballo. El pobre caballo suelte. Mira ahí. Tóxica como la atmósfera de Venus. Y digo, oye. Poesía, es metáfora. No, pero está bien, está bien. O sea, tienen su flow. Tienen su flow. Está, está. Temazo ya. Temazo, temazo. Esto debería estar en los billboards. No, deberían estar en los Grammy, yo creo. Temazo, eh. Uh, que temazo. Caballo, caballo. Resiste, mira. Pero eso sí. Están todos metidos en la película. Están todos metidos. Miren a este. Miren, miren a este. Uh, un loco echando. Uh, pero mira. Pero mira, pero están todos metidos. Escapar de tipo a más best move. Para todas las tapas, hombre. Uh, el pobre caballo. Liberen, liberen al caballo, loco. Liberen. Está intentándose escapar, loco. El pobre. Mira, el caballo ya. Mira, el caballo que ni sabe lo que está haciendo. Mira, ya yo estoy. Pero están todos metidos. Esto es, es, o sea, cómo estar metido en la movie de verdad, ¿sabes? O sea, tenemos que aprender. Miren, miren la mirada de mantequilla que te está echando este muchacho loco. Tienen mucho flow, ¿sabes? Chacho, estos son artistas grandes ya. Estos son artistas de, ¿sabes? De niveles ya altos, ¿eh? El que ríe, ríe mejor. El que ríe, ríe mejor. El que ríe último, ríe mejor. Y yo me reiré cuando pasen los años. Ok, ok. Me gustó, me gustó. Yo ganador. One blood. One blood. ¿Cómo cuántos años? Uno, dos, dos. Oye, me estoy pasando, me estoy pasando. No, en verdad. Ahora, en serio. No está, no está mal, no está mal. Tiene, ¿sabes? Está bien, está bien la canción, ¿eh? Gracias a ti me he convertido en un world blood. Tú no eres lo que yo merezco, no. El pobre caballo es que... Ahora me siento un bandolero. Pero el caballo, el pobre caballo. Pero es que... Es que se ve el caballo todo estresado. Y este... Y este... Tú todos metidos en la movie, loco. Todos metidos en la movie. En la película están, ¿sabes? One blood. One blood. One blood. One blood. One blood. One blood. Ja, 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 ja. Yo a ti te pillaba ropa. Yo te iba a comprar un piso. Con una cama grande. En la que hacer trisomes. Pero es una... Te iba a comprar un piso. Con cama grande. Para hacer trisomes y todo. Cha, cha, cha. Todos piensan lo mismo. El tiempo pasa. El milloneta, ¿no? Pero yo en esto soy contrato fijo. Ahora me siento cargando. ¿Qué? El tiempo pasa. Pero yo en esto soy contrato fijo. Ahora me siento cargando. Los guardiores. El tiempo pasa. Pero yo soy contrato fijo. Dice. Ok. Ok. Levantado a toro. El caballo. Suelten al caballo. Llamen a Greenpeace, loco. Que esto es maltrato animal. Loco. Ja, 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 ja. Que duro sacía el camino. Con las olas llenas de barro. Tachando con mi sangre. Todos los días del calendario. No, pero está bien. Está bien. O sea, no está tan malo. En verdad. ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El caballo. El caballo que ya no puede. Mira a este. Flow Chuck Norris, ¿no? Flow Cowboy. El caballo. El caballo. El pobre. Mira, mira. Dando patadas y todo, ¿no? Como, mira. One blood. Puf. No, patadón. One blood. Gracias a ti me he convertido en un... ¡Uh! Tú me tienes la voz. Ahora me siento un bandolero. No heart. No heart. No heart. One blood. One blood. One blood. Yeah. One blood. One blood. One blood. Oh, wow. One blood. One blood. One blood. Yeah. One blood. One blood. Ahora soy un one blood. El pobre caballo. El pobre caballo. El pobre... Están todos metidos. Pero están todos metidos. en su película. Ok. Les dejo el link en la descripción del pobre caballo. Les dejo el link en la descripción del vídeo. Vayan a dejar por epidemias. Dios pero loco. Pero que sin mí. Pero sin mí.